lo que están haciendo una burrada que me estuvo escribiendo mensajes la familia también hace poco agradeciéndome el calor del tema y demás es con la con jules tío con la niña de jesulín no sé si está ardía bueno sí mira esta tarde nos toca la habitación porque hay un tema por lo que se ve muy delicado muy delicado muy delicado de ella de los novios ha pasado algo por lo que se ve muy delicado yo no te puedo decir cómo de delicado porque no lo sé te soy sincero ahora yo es que mira y esta tarde se ha debatido sobre eso el acoso mediático no no es el acoso mediático sino esta exposición mediática de ella las cámaras detrás tal ella no quiere ella no lo quiere y luego está debatiendo en televisión a qué conclusión hemos llegado realmente a ninguna porque ella es la que tiene la salte por el mango pero claro hay voces hay voces que dicen que ella se quiere que ella se quiere dedicar al mundo de bueno de la moda de esta grande ser una influencia que ahora tan de moda está que sí claro está haciendo bien un montón de seguidores y entonces ella no le interesa que no hablen de ella sí pero sea un personaje público pero sin entrar en estos derroteros de sálvame pero es que eso eso es muy complicado tú no puedes decir hasta qué como poder si puede una vez que entro en este mundo y esto te lo digo con experiencia yo he visto gente que al traer este mundo ha coqueteado con este mundo y cuando han querido parar muy pocas personas lo han conseguido si es difícil te tienes que hacer respetar desde el principio o haces como o haces como la de la de belén esteban mis redes ni nada fuera o no te respetan es la única es la única manera en un primer momento es la única manera pero tampoco sabemos si esta niña tampoco esta niña públicamente ella tampoco ha dicho nada ella no ha dicho no se ha quejado públicamente no en las redes no ha puesto nada públicamente no quiero que me siguen a ver el olor que hay ahí es que hombre que la presión mediática es muy complicada y sobre todo cuando tienes 18 años eso tiene que ser una barbaridad vivirlo en primera persona pero ya no sabemos hasta qué punto ella es uno pero si quiere participar un poco de este mundo en la prensa escrita a lo mejor como están los padres pero a lo mejor siguen en temas digitales en redes sociales en tal entonces como esto ahora mismo no no están no están diferenciados y ahora mismo están todos en el mismo saco no entonces al estar en el mismo saco al final pues caben las condiciones cabe la confusión no es decir para todo es decir para para un director de la revista también es una confusión no porque qué hago con esta persona la puedo poner la pongo en portada no la pongo ella le ella se enfadará si la pongo sino que estos son conversaciones que la gente se cree que no la tiene un director de revista pero la tiene es que cuando tú elige el tema que va a ir a la portada de la revista y tal ahí esa discusión entre redactor jefe entre el director y tal oye qué ponemos en portada ponemos esto pero es que no sabemos si esta persona es que de ella no se sabe nada es decir ella nunca sea ella nunca se ha mostrado ni a favor si es un sí pero no nada